¡Suscríbete al canal! Antes de empezar y antes de que se me olvide, porque mi razón que me va con el culo porque se ha caído y de repente ya no le queda el clip, lo tengo que dar con fuerza ahí, bien fuerte. Bueno, en fin, ¿qué es eso? Y entre que mi memoria es mala para recordar las cosas que tengo que hacer, pues me cabreo y se me olvida. En fin, mira que me estaba poniendo el día, cosas de la vida, ¿no? Vale, esta me gustó, claro, que estamos grabando la misma, que con su iri, pues me ha gustado. Claro que estamos grabando ahora mismo. Luego está la Echi, la de Isusoku Reviewers. Más bien me parecía una H porque es que Titán se le... se ponía... En verdad sí y en verdad no. Está bien, para la H de Echi, sí. ¿Algo más? No. Es que ni ha trabado, venga, chavacho. Ni ha trabado, lo siento. La del Chunibyo. Pintaba bien, pintaba bien, pero me ha gustado más, me gustó más en su momento. Este, Chubyo y Katsuboi que esto. No sé por qué, pero me ha gustado más. Y ahora estoy en 22-7. Ahora estoy en el capítulo 2, lo he dejado en el capítulo 2. No he empezado, pero estoy en el capítulo 2. Y me ha gustado el primer capítulo. Ay, mía, es que me ha encantado muchísimo. Ya tengo amor por una. Las otras, poco a poco vamos escalando, pero por una ya tengo amor. Y tú también me faltas por grabar, ¿verdad? Bueno, no lo sé. 17, 17. ¡Hala, mierda! No, ya pasó. Va con retraso. Bueno, en fin. Totalmente en caro, creo yo. Pero no sé, a ver si me gusta. Es que tiene semillas de No Guns Live. No Guns Live, perdón. Que sí, casi igual. Creo que lo hacéis ahora mismo, pero bueno. Que ya sabéis. Cosas. Oh, la tamisera de hierro. Justo. Veremos a ver qué tal. Bueno, quitando esas cosas. Empezamos de una vez. Presente todos los personajes para empezar. ¿Qué construir es? Básicamente el género de terror. Bueno, terror. De suspense, de yokai, de todas esas cosas. Pues, me está gustando. Me está poniendo a full la historia. Eh, aquí está. Kotoko Kanaga. ¿Kotoko, qué? Kotoko Kanaga. ¿No se llamaba Itzuga Kanaga? Es el nombre del sello. A mí no cuentes historias. Es el nombre del sello. Que yo sepa. Ahora es cuando yo me está equivocando el nombre. A ver. A ver. ¿Qué juego? Gracias. A ver. Ahí me listo. Que ahí sí me pido más. Más. Seguro. 100%. Muchas tantas cosas. ¿Qué lo que debes subir? ¿Cómo se battles? Peque. ¿Cómo seратe? Venga... ¿Qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué es lo que se coloca en la cosa? doesn't understand. No, así es así. Maybe you know. No, esque tienes. 10 pagos ¿En serio? ¿Está en España? Me lo compro Kotoko Iwanawa ¿Lo veis? Tenía razón Ni yo razón Me da igual Tenía razón, se llama Kotoko Iwanawa Iwanawa, mierda, le lo ponía bien Entonces, Kurosakura Sakura Agua, vale, vale Kurosakura, vale Kurosakura, vale, dale, Kotoko Iwanawa Una pequeña encatada de estudiante universitaria Cuyo palo y boina son marcas Legisladas Su bastón, vale, no palo A los 11 años fue cruzada por monstruos llamados Fantasmas y Yokais Y se convirtió en su diosa De la sabiduría A cambio de perder un ojo y una pierna Desde entonces Ha resuelto los problemas Traídos por los fantasmas A primera vista conoció a Kuro Quien se había encontrado con él En el hospital y siempre estaba buscando Oportunidades para asociarse Que vamos, amo a primera vista Kurosakura Sakuragawa Sakuragawa El amor No correspondido por Koto Iwanawa No No, está mal puesto El amor no correspondido de Saki Yumihara Que es su ex novia Una estudiante graduada Que existe en la misma universidad Se ve mediocre Y se ve mediocre Pero después de una extraña apariencia Cuando era joven Se convirtió en una constitución Hidio Hidiosinsa Hidiosincrásica Y se convirtió en Un abominable y temeroso De los misterios También Hay un lado que se preocupa solamente Mientras evita a Koto Persistente Y juntos Se apretamos Es decir Que me cae En el misterio Ope Saki Saki Yumihara La ex novia Snap Vale Ahora vais a ver Avancen Que el capítulo 3 Madre mía El capítulo 3 Me queda mejor el pelo Por cierto Me queda mejor el pelo corto Que el pelo largo Que largo es cuando Está saliendo con culo Y el pelo corto Le está Ahora de policía Me queda bien La verdad Me queda bastante bien No me quejo Un oficial policía alta Una oficial de policía alta Elegante y hermosa Una oficial de policía En la sección de tráfico En la estación de policía De Makurasaka Solía estar saliendo con culo Y estaba Pensando en casarse Que casi se casan Pero se separó En un incidente Maldita sea Ya no sé si tiene Porque dice que tiene asco la carne Ya no sé si tiene asco Porque cuando se cortó Se rejenó la piel O cuando se encontró con el capa Y se asustó Y se le corrió Ya no sé Las dos cosas pueden ser Eh... Se pone un incidente Vine a Makurasaka Porta abajo Pero no puedo olvidar Al curo después de todo Tengo miedo al misterio Y pasó mi... Y pasó mi tío despreocupado Verás Te la va a robar A Noli Por dejar al novio Eh... Karin Nanase Kojin Nanase Vale Una leyenda urbana Que se remurea recientemente De la ciudad de Makurasaka Dice que el fantasma De Karin Nanase Que no tiene cara Aparece por la noche Vistiendo disfraz De idol Y llevando un marco Bueno Una viga de acero Aplastado en su mano En su mano En su cuerpo Es feroz Y ataca A las manos A las personas Con el marco De hacer lo que tiene Hay bastantes rumores En la red Y los avistamientos Han aumentado Ahora es Karin Nanase Que es la que nos va a contar En esta historia Justo En el siguiente capítulo O sea En el de hoy Que nos va a contar A un idol con gran pecho Y tanto Era Perdón Era popular Por ejemplo Protonizar un drama Pero fue suspendida Debido a ciertas sospechas Que no sabemos cual Que ahora supuestamente Es cuando se nos va a decir En este capítulo 4 Me estaba quedando en un hotel En Makurasaka Para escapar de los medios A finales de enero Se encontró un cadáver Debajo de un marco de acero En un sitio de construcción Cerca del hotel Vamos Que le cayó una viga Cada vez una viga Y el policía Que es Terada Que está enamorada De la exnovia De la Saki Y yo en plan de Amor por culo En fin Una de gran detective Que trabaja Un gran detective Que trabaja En la estación De policía De Makurasaka Es un oficial de policía Con 5 pasos De judo Y es apoyado Por todos en la estación Recientemente Ha estado preocupado Por Saki Pero ella no ha podido Progresar debido a su personalidad No cree en los fantasmas Pero cree que los rumores De la mujer de acero De Nase Son indicios De un gran incidente Y tú no has salido Y los personajes secundarios Aquí están los llamados Yokai Ayashikashi Misterios Bueno Ángeles y demonios Que no he visto Ningún ángel Por ahora Que seguramente acechan En todas partes En la vida cotidiana Y si bien confía En Kotoko Como la diosa Sabiduría Teme a Kuro Que tiene una Constitución única Bueno Una apariencia Rara Teme porque es raro Algo tiene en su interior Que básicamente Sabemos que ahora Se regenera En la relación Que dice que cualquier día No pasa nada Que esto se regenera Como chicle Y ya está Quiero grabar el 22-7 Pero no sé si me va a dar tiempo O sea Faltan el 2 y el 3 De la capítulo Es por grabar En fin Piso del 4 Idol muere en marco de acera Kotoko se apresura A la ciudad de Makurasaka Para resolver El caso de Nanase Un hombre La mujer de acera Y se encuentra con Saki Una oficial policial Y la reconoce Después del tiempo Cuando vio la placa De policía Saki quien investigó El nombre La mujer de acero Descubre que Era la idol Karin Nanase Que se ha convertido En una mujer misteriosa Para derrotar A la mujer de acero Nanase Ya vamos a conocer Los detalles Sobre la muerte de Karin Nanase Pero A ver Bueno aquí Ya Kotoko Ya recuperada Porque está dañada El combate Sensenando a Saki Que encima Me hace gracia Porque al final El capítulo dice Ah Tú eras Saki Ahora yo soy Kotoko Soy la novia De Kuro Y sabe lo que hace Pone cara en eco Y hace Y la revienta Ahora no lo enseño En fin Bueno a ver Aquí estamos viendo Que se está recuperando En su casa Está enseñándose Aquí la información De Nanase Está poniendo celosa Uy Sigue sintiendo algo Y lo sigo diciendo Sigue sintiendo algo Nana Joder Qué buena idol Llega a ser Eri Pionsan Y te acosa Hasta el final No te deja Que te caiga la vida Si caes la vida Que le caiga a ella Lo más seguro Que te hubiese hecho En fin Bueno aquí vamos a un esqueleto Qué mal rollo Bueno en fin Vamos Vamos aquí Al avance 1 Porque hay dos avances Vale Tranquilo fiela No te metes para atrás Que eso es del Esto Vale ahora Vamos a ver volumen He hecho subir No bajar Vale ya Avance Nana 0 Nanase Casi acierto Aquí vemos a Nanase El pasado Su forma original Karin Nanase Tuvo una muerte misteriosa Nanase Sigue enamorada Sigue enamorada En Moosin Estamos locos Al vencer Para vencer el fantasma Debemos descubrir la verdad De la muerte de Nanase Y me estoy dando Un Oni Que lo ve Chiquitito Shaki está flipando Niño muerto Próximo episodio El idol Muele por acero No es Nanabe Jajajaja ¿Verdad? No Todavía usa Defaction No por favor Muchas personas son malos Vale Vamos a ver avance En Twitter Un momento Vale Ahora Perdón por la caída Es Twitter Vale No 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 pidáis más Karin Karin ¿Estás mentira? ¿Cobre a la novia de ¿Cobre a la novia de Kuro? Tuvo ¿Cobre a la novia de Kuro? 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 Que es imposible Que se ha fijado en una niña como ella Me dice como una pequeña Pero no, en una niña como ella ¡Acerosa! Uy, ¿y esto? ¿En serio acaban juntos? No, mejor Seguir Guardar Vale, ya está Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Hasta el próximo 22.7 Y ya Así que vale, hasta la próxima